hoy la importancia de sanar a mi niño o a mi niña interior el niño interior representa una parte de nosotros mismos guarda intacta e inconsciente los traumas que vivimos desde los 0 a 7 años también se incluyen los 9 meses dentro del vientre materno estos regulan nuestro día a día atrayendo situaciones iguales o similares a las que sufrimos en la niñez porque es importante sanar el niño interior las heridas los recuerdos los traumas sufridos en la niñez son parte de la personalidad que hoy tenemos los miedos que manifestamos la ansiedad el estrés los ataques de pánico y enfermedades entre comillas todo es producto de nuestro inconsciente que se va manifestando a lo largo de nuestra vida los dolores las molestias bloqueos energéticos nos impiden vivir una vida feliz y plena como se manifiesta el niño o niña interior al pasar los años este niño niña herido herida se va escondiendo en lo más profundo de nuestro ser él o ella sale a la luz en determinadas circunstancias de nuestra vida por ejemplo cuando nos encontramos con un jefe que nos regaña o nos da órdenes constantemente eso refleja el recordar a nuestro padre o madre cuando nos castigaba cuando necesitamos crear una idea o un proyecto comenzamos a usar la imaginación que teníamos de niños aquí entra el niño o niña interior que se manifiesta de forma inconsciente y muy pocas personas se percatan de que actúan desde ese niño y no desde un adulto responsable esa es una razón por la cual repetimos situaciones y los fracasos matrimoniales problemas con jefes amigos con mamá o papá o nuestros hijos de quienes los tengan cómo saber si nuestro niño o niña interior está herido o herida sientes frustración ante determinadas situaciones de la vida tristeza continua en tu vida sientes un peso constante en tu espalda apego emocional por personas y situaciones llorar sin motivos miedos irracionales sientes dolor odio y rencor respondes de manera explosiva ante situaciones de estrés saboteas tus metas constantemente inicias algo pero nunca lo finalizas qué pasa si no quiero sanar mi niño o niña interior cuando nos negamos a revivir el dolor de las heridas de la niñez creemos que estamos haciendo lo mejor o lo correcto nada más lejos de la realidad ocultar y no sanar la herida nos bloquea la energía en todos los aspectos de nuestra vida nos condenamos a vivir en dolor físico mental y espiritual el trabajo comienza con el niño interior para transformarlo en adulto responsable de piensa en positivo